¡Suscríbete al canal! Sí, ya sé, ya sé que de repente cuando hay frío buscamos a alguien con temperatura buena que venga y nos cobije un poco que nos acompañe con esta canción que cada vez nos queda menos Pero hay un cartel naranja que está ahí arriba ¿Tenemos luz ahí arriba, puede ser? Subir al escenario me toca, el cielo me favor No, pero vos tenés como 23 años, no te puedo subir Ahí dice, no vino mi marido Sí, no tiene que venir con marido porque marido se pone tímida yo me pongo un poquito juguetón entonces no resulta Flaco ¿Subimos a alguien o no? Vamos a ver... ¿Soy la rubia del taxi? No, pero la rubia del taxi tiene cuánto? Tengo 22, ¿tenés? No, tendría que subir dos rubias del taxi Bueno, vamos entonces... Subime, ¿quién es la de ese cartel? Lo que nos pidan podemos... Bueno, cartel acá, este cartel blanco que está acá ¿Ya la tienen? Tráete el cartel para que te den que subir, ¿sí? ¿La subimos a ella? Quedé fatal con todo el mundo ahora, así me pasa siempre ¿La subimos? Señores de las cuatro bocas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que detrás de esos hilos de plata Que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor ¿Por qué no te guste? ¿Por qué no te guste? Al azar el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Donde lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja marcas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor ¿Por qué no te guste? Al azar el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Donde lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Lo que tengo que hacer, señora Para ver si se enamora De este diez años de nuevo ¡Venga! Ella se llama... Ella se llama Ángeles Viene de un grupo que son amigas mías Desde hace un montón de tiempo ¿Verdad? Ayer me fui a dar una vuelta por ahí Por la calle Florito Como ustedes me persiguen en el taxi Yo no sé por qué me persiguen Decían, este flaco alto que va por ahí Bueno, por lo menos alguien me volteaba a ver En ese tiempo Para Ángeles Y para todas las señoras de cuatro décadas Que andan por ahí ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora!